hace una temperatura guapi guapi buenos días en este vídeo hoy de recetas vamos a trabajar con el horno y unos muslitos o contra muslos los va a preparar mi madre y he venido como veis pronto a las 9 a encender el horno para que se vaya atemperando cogiendo temperatura es muy pronto pero que se vaya calentando soy venido tan temprano aparte de para encender el horno porque estoy haciendo una ampliación de puerta que podéis ver en mi canal una ampliación de puerta metal y que arriba ahí en el gallinero quería mandar también un saludito a mi amigo flocordi y a otro youtuber igual grande no por su tamaño sino por su corazón que tengo un reto pendiente igual de hacer un asado pero es que no tengo tiempo así que nada para ellos dos va el vídeo este dedicado que sé que les gusta venga voy a cerrar aquí el tiro esto como las chimeneas para que vaya consumiendo la leña poco a poco pues se le cierra así y la mariposa igual a medias esto está mal no marca tengo que limpiarle el hollín para que vuelva a funcionar bien venga voy a mis quehaceres luego a las 12 o a la una ya empezaré a cocinar con él amil no 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 Vamos a meter ya los muslitos. Vamos a meterlo allí al fondo, que el pollo enseguida se hace. Ya lleva 20 minutos y mira que buena pinta, todavía le falta un poquito más. Voy a darles la vuelta, mira que pintazo. Vamos a ir dando la vuelta al pollito y ya está casi hecho, simplemente falta que se dore un poco por aquí. ¡Qué buena pinta! ¡Qué buena pinta! Venga, y ahora por adentro unos 10-15 minutitos. Venga, adentro. Adentro con ello. Vamos a sacar ya los muslos y ya están, mira que pintaza. Después de una hora, pintón. Para que veáis si está bien hecho, piernecitos. A ver. Si no me quemo. ¿Ves? Se separa del hueso enseguida. Están... Bueno, pues nada. A probar a ver qué tal están todos. Adiós. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, da like, comparte y más vídeos de receta en mi canal. Venga, adiós. 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 Adiós.